¿Cómo están? Yo soy Elsie y en esta serie estamos platicando sobre los tipos de tipos que debes aprovechar. Y en esta ocasión, uno con un gran potencial, el detallista. Con el detallista no me refiero al típico que te da 50 regalitos tratando de complacerte, sino que realmente tiene detalles visibles e importantes, como darle valor a tus ideas, a tu identidad y respetar tu espacio. Pero, sobre todo, quiere saber quién eres, quiénes son tus amigos, cuáles son tus gustos, integrarse a tu familia, pero no de una manera en la que esté acosándote. ¿Por qué te conviene? Bueno, claro, además de que va a estar presente en tu vida y va a hacer visibles tus necesidades y deseos, también va a ser muy bueno en la cama, porque son personas a las que les interesa explorar para encontrar un bienestar para ellos y para ti. Le gustaría conocerte también en ese plano, así que aprovéchalo. Recuerda que cada cual tenemos la pareja que creemos merecer. Así que, mucha suerte y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!